Antes de comenzar vuelvo a recordarles una vez mas a los que estan suscritos que activen la campanita que se encuentra al lado de la suscripcion y los que aun no estan suscritos o son nuevos en el canal, los invito a mirar algunos videos y si les gustan suscribanse. Ahora si continuamos con el video. Con la reciente informacion la cual nos da a entender que Vegeta podria tener un enfrentamiento contra el pelonchas de Jiren, no podemos mirar para otro lado sin pensar como podria ser este combate o mejor dicho como podria desarrollarse, debido a las notorias diferencias de fuerza que creemos hay entre ambos personajes. La balanza antes de iniciar el supuesto enfrentamiento, esta completamente inclinada a favor de Jiren por las razones que todos conocemos, sin embargo, Vegeta no estaria en una desventaja tan enorme y a continuacion analizare y explicare a lo que me refiero, para luego concluir diciendo si Vegeta puede o no tener alguna posibilidad de derrotar al pelon del universo 11. Antes de esto debemos analizar al oponente a vencer, es decir, Jiren. El pelon es claramente el guerrero mas poderoso del torneo del poder, incluso aun mas fuerte que Goku, Migate no Gokui. Es decir, en poder bruto, Jiren supera ampliamente la fuerza de Goku. Por lo tanto, la diferencia que hay con respecto al poder de Vegeta es claramente grande. Sin embargo, cuando Vegeta quiso desafiar a Jiren para luego ser interrumpido por Toppo, al principito se lo vio confiado. Bah, creo que confiado no es la palabra, sino que se lo vio bien predispuesto a enfrentar a Jiren. Osea, Vegeta si hay algo que no es, es ser tonto. Es decir, Vegeta sabe sus limitaciones y sabe hasta donde puede llegar, por lo que no seria tan tonto como para enfrentar a un oponente y adentrarse en un combate que tiene perdido antes de iniciarlo. Claro esta que Vegeta jamas escaparia a un combate, pero de ahi a buscar peleas con un guerrero que es infinitamente superior a el es absurdo, verdad? Ojo, con esto ultimo no quiero decir que Vegeta puede derrotar a Jiren, porque la confianza no otorga mas poder. El que piensa eso en base a un poco de confianza y buena predisposicion, esta terriblemente equivocado. Osea, Goku tenia una predisposicion infinitamente positiva para luchar con Jiren y termino derrotado y con el c**o roto. Sin embargo, esa confianza que posee Vegeta creo esta fundamentada. Previo al torneo, Vegeta ingreso en la habitacion del tiempo, lo que seguro hizo que su poder se eleve considerablemente. Sin embargo, el poder de Vegeta no es lo suficientemente grande para derrotar a Jiren. Aun asi, la finalidad de Vegeta creo no es derrotar a Jiren sino simplemente ver y sentir que tan poderoso es. Cuando quiso desafiarlo, Vegeta menciono claramente las siguientes palabras. Jiren sigue ahi sentado, no me gusta nada, voy a comprobar que tan fuerte es realmente. Esto deja muy en claro que el objetivo de Vegeta no es en si derrotar a Jiren, ya que el sabe a la perfeccion que no puede lograr tal hazaña. Sin embargo, un pequeño combate y el sentir su inmenso poder en carne propia, ayudaria muchisimo a Vegeta, esto ultimo si es que Jiren no lo elimina, ya que de esa forma el combate no le dejaria nada positivo al principete. Por lo tanto, este ultimo analisis responde la pregunta de si Vegeta PUEDE hacerle frente a Jiren. Claramente que hacerle frente durante un periodo corto de tiempo, si puede, ya que Goku pudo hacerle frente con el Blue, sin embargo, tarde o temprano caerá derrotado. El Super Saiyajin Blue basico de Vegeta da la sensacion de ser mas poderoso que el de Goku. Sin embargo, Goku posee el Kaioken, lo que por unos segundos le da un plus muy amplio de poder. El objetivo de Vegeta va por otro lado, siendo este un objetivo mas estrategico y de reconocimiento, pues lo que quiere el principito es conocer en carne propia el poder de un guerrero que posee un nivel similar al de un dios de la destruccion, y comprobar cuanto puede aguantar en contra de un ser con un poder de la magnitud bestial, como el que posee el Pelonchas. No sabemos si veremos este combate o no, porque a pesar de la informacion revelada, aun no se revelo un resumen oficial del episodio 122. Tal vez para cuando vean este video, ya se haya confirmado o tal vez no este combate. Tampoco podemos contar como se va a desarrollar, porque estariamos inventando, pero lo que si puedo afirmar es que si Vegeta va con intenciones de vencer, no le ira nada bien. Vegeta debe proceder de una forma cautelosa, pues el minimo error le puede costar su participacion en el torneo, siendo este el desafio mas grande de su vida. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscribete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones, para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.